Esto pasa con el Android 12 de que cuando tocas un video en YouTube no se desaparecen los controles de audio. Entonces vamos a ir rapidito a unos pasos para poder apagar esto. Bueno, hacer que los controles desaparecen automáticamente sin tener que estar tocando el X para cerrarlos. En la parte superior de tu canal o de tu página tocas el icono de tu página. Se abre un menú, entonces tocamos aquí donde dice configuración. Hasta mero abajo hay una parte que dice accesibilidad. Vamos a tocar eso. Y aquí está accesibilidad. Dice que el reproductor con accesibilidad que esté mostrando. Entonces está prendido, entonces les sugiero que lo apaguemos. Y así vamos a revisar nuestro video. A lo mejor tenemos que regresar y vamos a tocar aquí donde dice ocultar. Ok, vamos a tocar nuestro video. Y a la de 3 segundos ya se desaparecen, ok. Ok, entonces ahora cada vez que toquemos, para que podamos ver los controles, tocamos nuestro video. Y van a aparecer los controles de transmitir pantalla, de poner subtítulos, pausar, tocado automático y cosas así. Entonces ya estamos listos. Gracias por escoger mi video. Espero que esto te haya ayudado. Y avíesame en comentarios si tienes alguna pregunta o alguna sugerencia. Y ya estaremos en contacto. No olvides darle un like. Muchas gracias.